buenos días mi gente como están pues aquí yo con otro nuevo vídeo más que se nos ocurrió pues bueno ahorita les cuento verdad pero de ir a la IKEA porque necesitamos algunas cosas entonces pues a eso vamos ahorita ahorita a echar gas y para dar el camino a Burbank, California ¿Dónde vas a ir? Star Star Papá, ¿Papá, vamos a ir a la ley? Hola, ¿Cómo están? Diga pues Hola, ¿Cómo están? Ok, entonces ahorita continuamos firmando un poquito en el camino del transcurso de llegar allá Ojalá que ahorita ustedes nos van a acompañar en la aventura de ir a la IKEA para nosotros Ok, entonces así estamos, nos miramos al rato ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a estar en la casa! ¡Vamos a ir a la calle! Aplausos ¡Gracias! 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 Bueno, al final llegamos a la IKEA de Burbank ¿verdad? ¿Estás cerca? Dos horas ¡Gracias! Ok, agarra la mano a a Cato Christopher allá agarramos uno ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Estás cerca de todo el mundo! ¡Gracias! Bueno, en total ya echamos lo que venimos a comprar aquí en el IKEA y así que ahorita nos vamos a ir para la casa ya así que mi gente ahorita nos vamos para Beca Ciudad así que bendiciones entonces ahorita que lleguen a la casa pues allá me despido así que cuídense mucho y nos miramos en la casa ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡unggó, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!